Viene para Zamudio que tiene que retroceder, arrastrado por la presión de Tito Villalba que lo va a presionar a Bruno Rodrigo, soltó la pelota atrás para Fabio cuando iba también Villalba a presionar al arquero, lo obligó un pelotazo largo la toma William, le comete infracción Bufarini para mí, el árbitro dice que no toma Ortigoso, Ortigosa a Bufarini, San Lorenzo va por la derecha y en campo rival la puso profunda para Tito Villalba, va a fajarse con Bruno Rodrigo tiene centro atrás para Correa, Angelito que lo mira, no se muestra todavía el centro para la llegada de Piate, Matos para Piate, tira el gol San Lorenzo el enganche de Piate está, tira el gol el gol de San Lorenzo, Ignacio Piate, la primera vez que llegó al área rival, Nacho la recibió de Matos, se acomodó para la zurda, le ganó en la estirada se hará, se hará verdad el zurdazo de Piate clavándose arriba y a los nueve del primer tiempo, San Lorenzo convierte el gol que lo eleva al cielo, que noche Nacho, que noche y cómo empezó para San Lorenzo a los diez del primer tiempo, San Lorenzo mete el gol se pone dos a cero arriba, obliga a Cruzeiro a convertir tres San Lorenzo eleva el sueño para las semifinales de la Copa bien San Lorenzo en el comienzo, el partido se jugaba de tres cuartos a tres cuartos intentaba la posesión del balón, o al menos dividirla desborde de Héctor Villalba por la franja derecha al centro, atrás, estupendo Mauro Matos hizo la cortina, la tocó de izquierda para el ingreso de Nacho Piate desbordó hacia Ará, le pegó de zurda arriba, al ángulo derecho del arco defendido por Fabio gana el ciclón, uno a cero y ahora sí, el logro, el objetivo está más cerca que nunca quedan veinte, viene el centro no salió Torrico, la sacó de cabeza Mauro Matos, después la peina Romanioli se le regala a Dagoberto, un centro con mucha Rosca, cabezazo, gol ¡Gol! de Cruzeiro marca el empate a los veinticinco minutos cuarenta el segundo central Bruno Rodrigo un error en la salida de Romanioli, un cabezazo no bien pensado le quedó a Dagoberto un centro con muchísima rosca, ganó en el segundo palo Bruno Rodrigo y termina marcando el empate veintiséis minutos del segundo tiempo Cruzeiro y San Lorenzo están uno a uno tiene que ganar tres a uno el equipo brasileño para pasar San Lorenzo era un conto a la tenencia del balón cuando recuperaba el trofeo más preciado y un llamado a la solidaridad en todos sus hombres cuando la tenía el Seiro hasta aquí lo llevaba bien el partido el conjunto del patón Bausa error una vez más del Pipi Romanioli en este caso en la defensa la recupera el Seiro el centro y el cabezazo del ingresado hoy que retornó al primer equipo Bruno Rodrigo para vencer la humanidad de Torrico y colocar uno a uno faltan veinte minutos por ahora de todas maneras el objetivo se cumple